Comar Comar إنت هيا بيبي هيا ختيار كله لازم يشوفكم Comar أنت ولي يلا بيبي لازم يكون معكم هاي تيكو كيف الحال؟ كيف انت؟ كيف الواما؟ كيف البابا؟ كيف كله؟ أنا اليوم سوي اختراع جديد اختراع مال منو؟ مال دكتور شيف كمار هذا ما في انت ينسى كله في فكر داخل فكر كله داخل مخ مال انت ماريد انسانة أنا في انسانة يزل من انت كثير اليوم في طبيق جديد اختراع جديد اليوم سنه هو سنه اختراع جديد فلفل هلو بالسمك المر فلفل هلو بالسمك المر جديد هذا هذا في دكتور اختراع مال دكتور شيف كمار ما في انسى خلي داخل فكر مال انت Bien, 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 bien. Hoy en día me voy a comer en el bosque, porque yo hice una estriaga. Solo estaba en el bosque. 5 horas no hay estriaga. No sé si lo hice, no sé si lo hice. No sé si lo hice, no sé si lo hice. Esto es todo el problema. En este momento tengo que hacer una estriaga. ¿Por qué? Hacé un malhado dentro de la leche. No hay un malhado. No hay un malhado. Hacé un malhado. Hacé un malhado. No hay un malhado. Sí, el Science existe en la nit. Creo que hay histories ما el malhado. no hay interés de Dios... hay un malhado. Hay fructos y etwa sartén enание. Hay fructos ven enции hero para ti. Tiene už de noche haanza aquí. ¿O shadow de noche haeted? Tiene que ver bien como un malhado, solo es la línea rotina, no es no. En el oxígeno Шoc está h primera y toda la línea rotina. No hay una llenura. El del Гдеo es así. Una fin tendrá el quilo en el amarwhado. tomate 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 con el doctor chef comar con el doctor chef comar ¿sabes eso? doctor chef comar ok debemos hacer una no hay ¿sabes? ¿sabes? ¿esabes? ¡esabes, abu! no hay no hay con el doctor chef comar ¿cuál es lo que hay? ¿se debe de hacer en la marea? ¿se debe de hacer? ¿se debe de hacer? ok todo lo que se ríe, ¿ok? Esto debe hacer todo lo que se ríe, ¿ok? Vean, aquí hay un aceite. Hay que hacer aceite. Pero no hay mucha aceite. Para hacer el aceite, ¿no? No hay que hacer el aceite. No, no hay que hacer el aceite. Ya, yo quiero que te quede. No quiero que quede. Yo quiero que el aceite es un aceite. ¡Bien! ¡Bien! Aquí hay aceite, hay que hacer el aceite. ¡Sino, hay que hacer! Estado púl, el aceite. No hay que esperar. El lector водa le dice que no hay que esperar. ¡Senó! No hay que esperar el aceite. ¡No hay que ver el aceite! ¡No hay que ver el aceite! ¡Chantan, es brome guarida y solo uno, solo uno! Esto debe tener el aceite. La fecha, es el aceite. Vienen que esté buen el aceite. Todo es como el estuaje. No hay un estuaje. Correcto? Esto es el que dice el estuaje. Si usted dice el estuaje. Aquí le pide el estuaje. Le pide el estuaje. Tomás, tomás, chico. Oh, bueno. Esto no tiene que irme a ti. Hay que hacer un poco de azúcar y luego hacer un poco de azúcar. Un poco de azúcar. Muy bien, muy bien. Aquí todo tiene que irme. No hay agua. No hay agua. ¿Qué es? Aquí tenemos. Estamos diciendo que hay una queza, Dr. Chefe Kumar. No hay una queza, solo no hay una queza. ¿No hay agua? No hay agua. 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 ¡Aquil filfil! ¡Bas vi! ¡Aquil filfil! ¡Ana ya con filfil manana! ¡Bas con lo mafí! ¡Aaah! ¡Baaay! ¡Kumar! 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 ¡Cumar! ¡Kumar! 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 ¡Hebabi! ¡Hei hetiari! ¡Kumar! 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 ¡Entao! ¡Heya! ¡Ya la bibi! ¡Lazen chıkun maumar! ¡Arrrrr!